en Antioquia, Colombia y el mundo. Con este servidor Julio de la Rosa y bajo el sello nuestro patrocinador oficial de ese broker Grupo Empresarial. Hoy tema candente impuestos empresariales en Colombia aquí en Inteligencia Empresarial dándole espacio a nuestra sesión empresarios de Colombia. Impuestos empresariales en Colombia con Alfonso Pérez revisor fiscal de nuestra firma de ese broker. Primero que todo Alfonso bienvenido a tu programa Inteligencia Empresarial. Gracias Julio por esta invitación acá a Inteligencia Empresarial. Alfonso ¿Qué son los impuestos para aquellas personas que no sabemos que nos están viendo y que tienen el interés en saber con qué se come esto? Claro que sí. Los impuestos más que todos, más que todos los impuestos tienen que ver con el sector público. La forma que tiene el sector público el Estado de recaudar los ingresos por medio de los contribuyentes, las personas naturales y las personas jurídicas. Más que todo pues estos impuestos lo que ven es la forma en la cual el Estado tiene para poder ir recogiendo todos los ingresos para poder solventar todas las informaciones que ellos manejan. Precisamente Alfonso, quería que aclaráramos ahí un poquito a los televidentes, ¿cuáles son esos elementos que componen los impuestos? Dentro de los elementos que se compone el impuesto vienen siendo el sujeto activo que viene siendo el Estado como tal o el ente jurídico. El sujeto pasivo que vienen siendo nosotros las personas naturales y las y las empresas jurídicas con legalmente constituidas. Y más que todo dentro de otro elemento que tiene que ver con esto viene siendo el hecho generador. ¿Cuál es el hecho generador? El hecho generador viene siendo los bienes y servicios, la compra de bienes y servicios o prestación de servicios que prestan las personas naturales y jurídicas. Ese hecho generador se toma en base a los ingresos de las personas naturales y las personas jurídicas. Y eso que va a generar, se toma una base grabable de dichos ingresos para poder arrojar la tarifa porcentual con que se va a pagar ese impuesto. O sea que las personas que prestan los servicios profesionales para dinamizar la economía son grabadas. Sí, dependiendo de la actividad que ejerza la persona como tal, actividad económica debidamente registrada en la DIAN, así serían grabadas o no grabadas con el impuesto. Dependiendo de esa actividad económica, paga más impuesto, paga menos impuesto, paga este o aquel impuesto. Dependiendo de la actividad. Cada actividad económica tiene una base grabable diferente. Totalmente. Tiene unas responsabilidades tributarias diferentes. Sí, exactamente. Porque no, por ejemplo, una empresa minera paga unos impuestos diferentes a una empresa que confecciona camisas. Totalmente. Por decir algo. Así es. Entonces, los impuestos que son a aquel, como digo yo, aquel peaje que se le tiene que dar al amigo Estado, que es un socio directo en la operación, porque pues obviamente él recauda un tributo que muy bien lo define aquí el amigo Alfonso. Alfonso, ¿cuáles son los otros elementos? Dentro de los demás elementos están los, como te decía, el sujeto activo, el sujeto pasivo, el hecho generador, la base grabable con que se toma el incremento y la tarifa, que es la final, que es la que legalmente tenemos que salir a pagar nosotros, sea mensual, bimensual, cuatrimestral o anual, dependiendo la responsabilidad tributaria que te aparezca en el RUT. Entonces, los elementos son, elemento activo, el Estado. El Estado. Que es el que elabora el plan de tributación para el pueblo colombiano, hablando pues obviamente de nuestro país Colombia. Como sanción presidencial. Como sanción presidencial. Muy bien. Dos, que es la que se nos viene ahorita en estos días que vamos a sacar otro programa con esta nueva reforma tributaria que se viene para nuestro país Colombia. Pero estamos hablando de la que tenemos al día de hoy para hacer la comparación con la que nos va a aplicar a partir del primero de enero del próximo año. Entonces, está el elemento activo, que es el Estado. Está el elemento pasivo, que son las personas naturales y las jurídicas. Las personas jurídicas, o sea, los que pagamos el tributo que por sanción presidencial nos coloca el gobierno. ¿Vamos bien? Correcto. Está también el elemento generador. Las personas naturales y o jurídicas que prestan un servicio o comercializan un producto en el mercado son las que se van a agravar y son las que van a pagar impuesto acorde a la actividad que ejecuten en el mercado. ¿Estamos? Total. Así es. Existe la base grabable, que es obviamente el impuesto que te asigna el Estado por sanción presidencial, acorde a quién? A la actividad económica que usted ejecute, como persona natural y como persona jurídica. O como empresa, exactamente. Y finalmente está el último, ¿qué es? La tarifa. La tarifa. Porcentual. La tarifa porcentual. ¿Qué porcentaje tiene el Estado, o sea, el elemento activo dentro de esta cadena tributaria? ¿Cuánto le corresponde, como se dice coloquialmente en la calle, cuánto le corresponde al míster por hacer parte de la tributación estatal? Entonces, ahí tenemos los elementos que componen un impuesto y que muy sabiamente nos comparte aquí nuestro amigo Alfonso Pérez, revisor fiscal de nuestra banca de inversión de ese bróker. Alfonso, estos son los elementos y también tenemos definido lo que es el impuesto. Y hoy en día se viene una nueva reforma tributaria que básicamente lo que vamos a comenzar a ver es el incremento en uno de estos elementos. ¿Cuáles son esos elementos que van a transformar la reforma tributaria, Alfonso? Yo lo vería de esta forma. ¿Cuáles van a tocar? La base grabable. Sí, totalmente. Y la tarifa, que es el porcentaje. ¿Me corriges? Sí, pero la base grabable en este caso, pues, están buscando la forma de bajar la base grabable poniendo un ejemplo muy directo, el de las personas naturales. Antes tenían una base más alta sobre los ingresos, como eran un promedio más o menos de 3 millones 800 mil pesos y ya la van a bajar como a dos 500, dos 400 para que haya más personas a tributar en ejemplo directo en el impuesto de renta. O sea, bajaron la base tributaria para poder tener mayor capacidad de recaudo, pero no beneficiando al pueblo. Ojo, tengan en cuenta, aquí en tu programa Inteligencia Empresarial. Continuamos en unos segundos después de unos cortes comerciales. En tu programa Inteligencia Empresarial, Impuestos Empresariales en Colombia, dándole paso a nuestra sesión Impacto Económico. En impacto económico de tu programa Inteligencia Empresarial, Impuestos Empresariales en Colombia, con Alfonso Pérez, revisor fiscal de nuestra banca de inversión de ese broker. Alfonso, cuéntame cómo se clasifican los impuestos. Los impuestos se clasifican impuestos directos e indirectos. ¿Cuáles son los impuestos directos? Los que van directamente a la renta, al ingreso y al patrimonio del contribuyente. ¿Y cuáles son los impuestos indirectos? Los que se toman de la compra y venta de bienes y servicios o prestación de servicios tanto de las personas naturales como las personas jurídicas. Entonces, ahí tenemos cómo se pueden clasificar los impuestos directos e indirectos y pues obviamente la definición de cada uno de ellos. Pero también dentro de esa clasificación de los impuestos, hablemos un poco del... a ver, hablemos y desglosemos los impuestos que hay dentro del territorio colombiano. ¿Existe un impuesto nacional? El departamental. Existe un impuesto departamental y existe un impuesto municipal. Correcto. Y hay empresas que pagan los tres o todos pagamos los tres. Si todo depende de la cantidad de bienes que adquiera la empresa o la persona natural, así se obligaría a pagar los tres impuestos. ¿Cuáles son los impuestos nacionales? Dentro de los impuestos nacionales tenemos el principal que vendría siendo el impuesto de renta y complementario. Ese es un impuesto que se paga anualmente. Tanto las personas naturales como jurídicas pagan dicho impuesto. Y si la base que se toma, hablando pues del hecho generador y la base grabable, se toma de los ingresos que obtiene la persona natural y obtiene la persona jurídica, teniendo en cuenta su actividad económica, siempre teniendo en cuenta la actividad económica de la empresa, así pagará dichos impuestos. O sea que entonces, impuestos nacionales, lo que se conoce como declaración de renta. Exactamente. Ok, entonces, ese es el impuesto a nivel nacional que vamos a pagar las personas naturales y las personas jurídicas, acorde a los ingresos y acorde a la actividad económica, ¿sí? Acorde a la actividad económica va a tener una base grabable y acorde a los ingresos va a tener una tarifa. Exactamente. En este caso, pues la tarifa está dada para personas naturales y para personas jurídicas. ¿En cuánto está esa tarifa al día de hoy, Alfonso? Bueno, esa tarifa va en base a la utilidad o renta líquida que arroje la declaración de renta, ¿cierto? Y, pues, en ese caso son tarifas que están, para las personas jurídicas, están más o menos en un 33%. Y para las personas naturales está entre un 10, un 12%. Ok, entonces, estamos hablando que el impuesto nacional para las empresas jurídicas se lleva un 33% y para las personas naturales se lleva, ¿cuánto? Entre un 10 y un 11%, vamos a colocar un 11%, ahí va el primer impuesto nacional. Hablemos del impuesto municipal, ¿cuáles son? Sí, pero dentro de los impuestos nacionales tenemos también el impuesto de patrimonio. Ah, sí, claro. Tenemos el impuesto de timbre nacional, ¿sí? Tenemos la retención en la fuente, que no todo el mundo está obligado a presentar la retención en la fuente, y ese es otro impuesto adicional, ¿sí? Sí, entonces, esas son las diferentes clases de impuestos que se manejan a nivel nacional, que son obligatoriamente impuestos por el Estado colombiano. Ok, ahí sí pasamos al departamental. Ah, bueno, al departamental tenemos los impuestos, vendrían siendo prácticamente tres impuestos. Es el impuesto a los licores. El impuesto a los licores, que dependería, y a todo lo que es la parte de licores, vinos y aperitivos, ¿sí? El impuesto varía de acuerdo a los grados de alcohol que tenga el licor. La cerveza del 4%, que tiene más o menos el porcentaje del 4%, pagaría un impuesto menor al del whisky, que es del 40%, o del vino, que es del 28%. Entonces, la tarifa de impuesto a los licores varía de acuerdo a los grados de alcohol. A los grados de alcohol que tenga el... Otro impuesto que existe es el impuesto a los cigarrillos y a los tabacos, que fue que se impuso directamente, precisamente, para evitar el contrabando. Entonces, ¿para qué? Para que ya los importadores, los productores y las personas distribuidoras de estos cigarrillos no estuvieran, ¿cómo es? Expendiéndolo por contrabando, sino que les toque pagar un impuesto para poder vender nacionalmente los cigarrillos y todo lo que es el tabaco elaborado. Ok, ese es el departamental. ¿Tenemos algún otro o con esos? Sí, pues, esos serían los dos principales impuestos que manejaría. Ahí bajamos al municipal. ¿Cuáles son los impuestos que nos acompañan a través del municipio? Bueno, dentro de los impuestos del municipio tenemos varios. Tenemos el impuesto de industria y comercio, tenemos el impuesto predial unificado, tenemos el impuesto de alineación urbana, tenemos los impuestos de vehículos como tal, tenemos los impuestos al alumbrado público, hay una cantidad de impuestos que se pagarían de acuerdo a que la empresa o la persona natural adquiera o no adquiera bienes y servicios, ¿cierto? Sí, porque si tú entre más bienes tienes, bienes muebles, bienes inmuebles, como un edificio, una casa, vas a pagar más impuestos que el que no tiene ningún bien. Si tienes un vehículo automotor, tienes que pagar impuestos de propiedad, impuestos de circulación y tránsito. También está el impuesto de vehículos del sector, o sea, vehículos de placa pública. Ese es otro impuesto adicional al impuesto de automotores. Entonces, están todas estas cantidades de impuestos que se manejan municipalmente y que, ojo, hay una aclaración que hay que hacer. Cada municipio de cada departamento o cada departamento impone su tarifa de acuerdo al municipio, porque las tarifas del departamento del Valle del Coca no es la misma tarifa del Distrito Capital de Bogotá, ni son las tarifas de Antioquia. O sea, que, por ejemplo, una empresa, dependiendo donde esté ubicada, paga un impuesto diferente a esa misma empresa que, por ejemplo, si yo estoy ubicado aquí en Medellín, tengo otra en el Valle del Cauca y tengo otra en Bogotá. Los impuestos municipales, que aunque lleven el mismo nombre y apellido, tienen una base tributaria diferente. Exactamente, total. Y que las empresas, dependiendo, acorde a su actividad económica, tributan diferente que el del vecino de al lado, que hace otra actividad diferente. Todos pagamos tributos e impuestos diferentes, acorde a lo que hagamos en la dinámica de la economía de nuestro país, Colombia. No te muevas, ya retornamos aquí en tu programa Inteligencia Empresarial. Inteligencia Empresarial, con nuestra sección Hablemos de Política Empresarial. En Hablemos de Política Empresarial, aquí en tu programa Inteligencia Empresarial, Alfonso, y si no queremos pagar los impuestos, ¿qué tipo de sanciones tributarias estaríamos sometidos si no pagamos este tributo? Sí, hay varias sanciones que estaríamos sometidos. Inicialmente, hablemos de la sanción por no declarar. Si tú cumpliste con los topes máximos que te impone a ti el gobierno, en este caso la DIAN, y tú no pagas, no declaras en los plazos que ellos te fijan anualmente, hablando de la declaración de renta, hay una sanción por no declarar. Y es la sanción mínima que es de 380 mil pesos en adelante, de ahí para arriba. Está la sanción por extemporaneidad también. Si a ti se te pasa el plazo para declarar y te toca declarar extemporáneamente, también pagas sanción. También tenemos la sanción por corrección. Si de pronto hubo alguna dificultad que no tomaron bien los datos y toca corregir ciertos renglones de la declaración de renta, esa sanción por corrección también tiene una sanción. Y tenemos también lo que es la sanción por corrección aritmética. En ese caso, esta corrección aritmética, si de pronto hubo un error o una omisión al momento de diligenciar los documentos, hay que pagar la sanción por corregir aritméticamente un tributo. O sea, que aquí por sanción presidencial, desde que usted se esté moviendo económicamente, ya va pagando. Sea por lo que estés haciendo, sea porque estés ubicada en una posición geográfica del país, tienes un impuesto y un tributo que aunque lleven el mismo nombre y apellido, la base tributaria grabable es diferente. Te cobran, pues obviamente, impuestos nacionales, impuestos departamentales, impuestos municipales. Y pues obviamente, si no cancelamos estos impuestos, también vamos a entrar en unas multas y sanciones por el no cumplimiento del pago de estos tributos que por sanción presidencial tenemos. Y Julio, hay una sanción muy importante que es la que se está incurriendo muy continuamente, y es la sanción por inexactitud. Porque es que hoy en día ya la DIAN te está mandando una información exógena de lo que ellos, de una u otra forma, alcanzaron a recoger información tuya y te la muestran en la página de la DIAN. Pero qué pasa, es que hay mucha gente que recurre a esta sanción por lo que los datos que aparecen en la exógena, de acuerdo a la que pone el contador o la persona que diligencia la declaración de renta, no son exactos a la de la exógena. Y ahí hay una sanción por inexactitud en los datos. También te cobran una sanción por inexactitud que partiría desde la sanción mínima hacia arriba dependiendo la modificación, porque más que todo se toma si es saldo a favor, si es saldo a pagar, o si es un mayor valor a pagar, o un saldo a favor, o un mayor saldo a favor. O sea, son cuatro acciones. Dependiendo de lo que te arroja la información exógena. Son cuatro acciones, exactamente. Y la sanción se pagaría teniendo en cuenta el 5 o el 10% de los ingresos de la diferencia en que declaraste y al que volviste a aumentar, o en su defecto al ingreso que disminuiste. Alfonso, para las personas que no sabemos, que no tenemos conocimientos, ¿qué es la información exógena? ¿Y cómo se compone esta información? La información exógena es la información que la DIAN en su momento recauda de acuerdo de las otras informaciones de las empresas como tal, empezando por el sector público-privado de las entidades descentralizadas, que son las que primero informan. Por eso es que hay tanta diferencia en meses de las personas jurídicas, de la presentación de las declaraciones tributarias, hasta, por ejemplo, ellas las presentan desde abril, mayo, junio, y tienen hasta agosto, septiembre, octubre, para que esa información la tome la DIAN, la genere, y la pueda mostrar en la información exógena para las personas naturales. Ahí que aparece en las personas naturales un reporte que arroja a la DIAN de todos los movimientos que tuvieron, no del 100%, porque eso es lo que está buscando la DIAN, la bancarización, ¿sí? Entonces, la información exógena viene mostrando, más que todo, muestra los detalles de los movimientos que tú tuviste con otras entidades descentralizadas, que tú tienes que poner exactamente esos movimientos que ellos tienen, porque ya esa persona informó esos movimientos. Entonces, si no hay exactitud en dichos movimientos y pones lo que no es, hay sanción por inexactitud. Ahí se genera la sanción. Muy bien la explicación que nos hace Alfonso y se me adelantó. Entonces, la información exógena, resumamos, es la información que suministran las empresas o las personas naturales o las personas jurídicas, que son las mismas empresas, con las que se hacen negocios, con las que se hacen actividades comerciales, con las que se compra y con la que te vende. Entonces, aquella empresa a la que le compraste o aquella empresa a la que le vendiste, estas empresas que están legalmente constituidas están en la obligación de pasar esa información de esa trazabilidad comercial, o sea, de esa compra o de esa venta de bien y o servicio, ellos están en la obligación de suministrársela a la DIAN para que la DIAN tenga conocimiento, primero, de lo que él vende o lo que él compra, y segundo, a quién le vende y a quién le compra para que esta persona que a su vez debe hacer lo mismo coincida con la información que precisamente él debe plasmar en este tipo de impuestos que como colombianos debemos de pagar. Y que son exactamente, vendría siendo lo que llamaría uno en el idioma, en la parte tributaria y contable, los cruces nacionales que se hacen con las diferentes entidades para tener en cuenta todas esas cifras y poderlas plasmar en las declaraciones tributarias. Alfonso, para cerrar, TIPS para tener un buen manejo de impuestos. Pues cumplir a cabalidad con todas las fechas, Ante todo, cumplir con todas las fechas, porque si no cumples con las fechas estipuladas por el Estado, sea por el departamento o por el municipio, se te van a aumentar los costos de dichos impuestos. Claro, porque entramos en las sanciones que precisamente estamos hablando ahora. Exactamente, es que es buscar la forma de evitar y que lo que decíamos anteriormente, dependiendo la actividad económica, así tú pagarías dichos impuestos. Todo depende de la actividad económica que tú ejerces. Excelente aporte que nos hace aquí nuestro amigo Alfonso Pérez, revisor fiscal de la banca de inversión de nuestro grupo empresarial DC Broker. Es así como queremos dejarles el mensaje claro. Los impuestos vienen desde sanción presidencial, con sus elementos, que es el activo quien los genera, el pasivo quien los paga, obviamente la base grabable, la tarifa, y que tengas en cuenta que si no los cancelas, incurrimos en sanciones tributarias, que también van a incrementar el costo de tu producción, de tu comercialización, de tu venta o de la compra de lo que vayas a ejecutar en el mercado. No te pierdas siempre aquí en tu programa Inteligencia Empresarial, llevándole el mensaje a todos los emprendedores, a todos los empresarios, y a ti amigo colombiano que aquí nos ves. No te muevas, nuevamente aquí en Inteligencia Empresarial.